¿Qué es la adjudicación del procedimiento abierto para la compra por parte del Ayuntamiento de cinco vehículos para el área de obras e infraestructuras? Y uno para protección civil. El presupuesto inicial era de 115.000 euros. Al final ha sido adjudicado a la empresa Andacar por 26.281,20 euros durante cuatro años, lo que hace un total de 105.000 euros, es decir, unos 10.000 euros menos de lo que en el procedimiento se iniciaba. Y con una opción de compra de los vehículos final por 27.000 euros. Además, no incluye que haya que pagar nada por kilómetros de más. En los rentings, normalmente, cuando se consumen más kilómetros, a veces se establece una cláusula en la cual tienes que pagar algo más por el mantenimiento de esos vehículos. Entonces, queda en el contrato incluido todos los propios vehículos, el mantenimiento, como suele hacer el Ayuntamiento de Novelda, que suele dar un buen resultado. Y, del mismo modo, también en la Junta de Gobierno de esta mañana también se ha producido una modificación en el procedimiento abierto, que se abrió hace poco, para la adjudicación de los equipos de reprografía del Ayuntamiento, es decir, todo el material de escáner, fotocopiadora, para todos los edificios municipales, que también es una oferta, o se saca también para cubrirlo mediante un renting. A destacar en esta oferta que lo que más se puntuará, evidentemente, será la oferta económica, que puntuará un 60%. Por lo tanto, se está iniciando todavía en estos momentos el procedimiento, pero con ello esperamos mejorar la dotación respecto a este tipo de aparatos en las dependencias municipales.